Sí, yo no quiero hablar del sol, solo quiero el calor, sí. Yo no quiero hablar del mal, solo quiero su sal porque de la vida loco material solo voy a tocar. Es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más. No, de las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar. De la luna cuando estés tú, solo quiero su luz, es que de la vida voy a cantar. Realidad nada más es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más. No, de las estrellas no voy a cantar. Amén. 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 Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar Que ni una palabra voy a pronunciar Que si vuelves yo te repito, mi amor Los recuerdos no me dejan aceptar Te fuiste sordo Y no era ahora, mi amor Ya no quiero pensar más todo lo que yo sufrí Ya no quiero pensar más como te fuiste de aquí, mi amor Y me dame la silla, te amo Y me dame la silla, teete